¡Santo, santo, santo, santo! ¡Aleluya! No es confiar, al mar en nuestro pueblo, no estamos aquí, no vamos a ir, 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 no vamos a ir. No es confiar, de mí no hay problema cuando hay llorar, no vamos a ir, 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 no vamos a ir. ¡Santo, santo, 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 ¡Esto es confiar! No es confiar, en este mismo momento que mi vida No es confiar, con el amado que le ha dado mi vida No es confiar, mirar la toalla sin la lucha que no está No es confiar, con el amado que le ha dado mi vida No es confiar, no es confiar, con el amado que le ha dado mi vida No es confiar, porいた ¡Gracias! 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 ¡Gracias!